El Circle here, y como estamos, sirvodies doodies, espero que le estemos pasando muy bien. Hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Pocket Edition 0.11.2 o 0.12.0. La versión no la sé, puesto que los desarrolladores no dijeron nada al respecto de la versión. El punto clave es la noticia, y se encuentra en un tuit de Daniel. Nos dice que tengamos suerte domando estos, y nos da el link de una imagen GIF y otro de un video en YouTube. Si ven dicho video o imagen que en cuestión son lo mismo, veremos un ocelote corriendo en círculos. Es algo gracioso, porque se hace uso del meme Godafast de Sonic, que se usa mayormente en videos MLG. Bien, analicemos este video. Primero que nada, muchos dirán que esto es Minecraft de la edición de PC, y sí, puede que sea verdad. Como también puede que sea Pocket Edition, porque Daniel lo publicó. A continuación, expondré mis supuestos para confirmar esto. Primero que nada, vemos que no se ve el botón del chat en la parte superior derecha, ni tampoco el D-pad en la parte inferior izquierda. Esto es muy raro, ya que Pocket Edition siempre los tiene. Sin embargo, sabemos que Tomaso estaba trabajando en un soporte para que Minecraft Pocket Edition corra con mandos. Quizá sea esta la razón por la que vemos que no hay ningún D-pad, ni tampoco un botón de chat. Otro supuesto con el que puedo confirmar que esto es Pocket Edition es la textura del ocelote. Vemos que la textura del hocico del ocelote mostrado en el video es negra, muy diferente al ocelote de la edición de PC. Por estos pequeños puntos puedo decir que esto es Pocket Edition. Y bien, eso fue todo. Quizá tengamos estos pequeños, pero muy útiles animales en Minecraft Pocket Edition, ya que como sabemos, estos espantan a los Creepers. Ahora me despido, pero antes déjame saber en la caja de comentarios si crees que esto es verdad o mentira. ¿Daniel estará trolleando? No lo sé, quisiera saber tu opinión. Ya sabes, puedes darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirbodies, cuídense mucho.